Y Señor, llegando en Pamelaa, lo Señor En Zacona, que mercurio Molina, nos bekommen la apertura Cuántas melleras de la Reona, habían제 al Cora En Zacona, habían hani aquí música,uff la hesa pa' versại y morar Enذ particular, en mis cuart 然後, cochones entres train E invitarlas, en� complaining, a처나�uman AquíGoodness, y las güeyes escenario, que a un grupo de lloros Está aterrando, Pos developers pero pero y y y y El peor de la sol, los señores quieren ganarla, y se quieren ganarla, pero ya no ganarla. ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Ya casi para terminar Ya casi para terminar Aquí en la rueda Rodando Ya casi para terminar Casi para terminar Ok Claro que si Con esta nos despedimos Apenas ya Estar de la silla Apenas ya Ya vamos a agarrar a pueblo bailando Pero ya se va a acabar El baile Ya se va a acabar Esa es otra patacona También que anda por ahí Otra patacona Que vino el día de hoy Con esta nos despedimos Gracias por habernos acompañado Gracias totales Gracias a toda esa gente Buena el tiktok Para la raza del facebook Gracias totales Nosotros invitamos para mañana Aquí en la punta de Álamo Continuamos con el baile de raza ¡Suscríbete al canal! 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 Que el camino de la vida es un poco y ser despegado. Hasta donde yo la paz hay que no me voy a dar. Sin perdón, con el camino de la vida es despegado. Hasta el camino de la vida es un poco y ser despegado. Y por la vida es un poco y ser despegado. Bueno, quizás dice cantando. Este es el tanto, miren. Hay mucha gente que dice que se parece conmigo. Y la verdad yo no sé si tiene algún cierto parecido con el rueda. Pero no sé. Hay un tígarra que se parece con el rueda. No sé si tiene algún tipo de rueda. Y el 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 rueda. A ver, Mariposa, Mariposa. Mariposa González, tú eres de aquí del baño. Y Marco, ¿me vas a llenar? Gracias, nos vemos, hasta la próxima. Ah, ok, 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 sí, saludito, saludito, Mariposa, yo sé que eres. Dice Rodolfo, algo tiene el agua de álamos, ¿no? Alamos, el agua, yo creo que es la vironca. Pero bueno, gracias a toda esta raza, toda esta gente feliz aquí bailando. Salud para Luzme, claro que sí, nuestro querido Luzme. Bueno, raza, raza, raza. Pues sí, ok, como no se lleva a otra, a otra, pues no vamos. Hay que seguir trabajando ya. A Saleda Menden no, no vino la petacona, la enorme mañana se aparece por aquí la petacona. Pero por ahí andaba su doble ahorita, se andaba su doble de la petacona. A alguien que le quisieron hacer un homenaje para ella, pues ahí andaba. ¿Tú nos recuperaste ahí y nos echamos otro? ¿Ya cómo, pues? ¿A qué hora? A ver, ¿qué hace luego? Ya creo que ya nos vamos, raza. A ver, esto ya está, por finalizar aquí ya. Gracias, amigos. Me disculpe, es que hay. ¿Verdad? Es que soy el hombre. Los dos mejores amigos. Es el hermano. Es el hermano. ¿Qué bien, bien? ¿Qué bien? ¿Vas a salir mañana? ¿Vas a salir mañana? Sí, es el hombre. Sí, es el hombre. Sí, es el hombre. Sí, sí. Yo vivo en Branded. Yo vivo en Branded, pero se va a hacer en Carlton. Órale, mire, mamá. Y queremos que vayan, que esperan para allá. Sí. Y por eso no pueden venir. Pero si no yo estuviera vestido a Arñera. Ándale, sí. Aquí estuviera en la carpita. Sí. Cuando yo estuviera levantada a bailar. ¿A bailar? Sí, a bailar. Sí, claro que sí. Sí, sí. ¡Ruera! El hombre lo llevando a la tierra. Sí, aquí andaba, mira, el rueda, aquí andaba el rueda rodando. Sí. 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 Tú vives a los del rueda. En McAllen, en McAllen vivimos. Sí, ahí está. Saludos para Zalea y sus ocurrencias, mira. No manches. Ja, 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 ja. Saludos para Mary, para Alex, mira, para Eric. Saludos, saludos para María. Ahí está ahí para el break. Sí, ¿qué es de eso? ¿Qué es de eso? Sí, ¿qué es de eso? ¿Qué es de eso? Mmm... Yo lo he ido a terminar. Es como... Es como... Es como una expresión de... Es como una expresión de... Ander, sí, como así, como... Algo así. Sí. Sí. No lo he comprendido, pero no... No lo he comprendido. Es como si... Sí. Ja, ja. El mero león. El mero león. El mero león del corrido. Sí. El mero león del corrido. ¿Cómo estás, María? Kimberly. Kimberly. Y la señora suave a mi sobrita. Ander, sí. Oh, nomás... Mira, ¿qué traes ahí? Mel. Miel. Miel. Ah, mela... Mira, nomás... Mira, es la primera historia... La primera vez que me quedo yo hasta que te cae el baile. ¿Verdad? Gracias por ver el video.